Hola amigos, bienvenidos a un nuevo curso de Proteus. Vamos a comenzar. Cuando abrimos Proteus nos va a salir esta pantalla azul. Y le tenemos que dar el nuevo proyecto. Ahí tú le eliges en qué archivo lo quieres guardar y el nombre. Depende del proyecto que vayas a hacer. En este caso vamos a ponerle curso de Proteus. Le damos a todo siguiente y por último finalizar. Después de que le dimos finalizar nos va a salir esta pantalla que es la pantalla principal del Proteus. Donde vamos a diseñar los próximos proyectos. Entonces les voy a enseñar lo más básico que debes de saber para manejar el Proteus. Esta herramienta llamada modo componente sirve para ver los componentes que hemos elegido. y poder seleccionarlos también. Esta herramienta llamada modo terminales también nos sirve para poner la tierra en los circuitos y la fuente también. Y esta última herramienta nos sirve para ver los instrumentos. Lo que es el osciloscopio, DC voltímetro, DC amperímetro, AC voltímetro y AC amperímetro. Esas herramientas son de mucha utilidad al realizar un proyecto. Ahora voy a buscar unos componentes para enseñarles cómo realizar la conexión de los componentes y la búsqueda de los componentes. Nos vamos a ir a modo componente y le vamos a aplicar en la P de azul que está ahí y nos va a salir ese recuadro. Una vez saliendo ese recuadro vamos a buscar los componentes. En este caso vamos a buscar LEDs, resistencia y unas terminales. Antes de poner el componente podemos girarlo con esas flechas y ya después que lo ponemos como lo deseamos lo ponemos en la mesa de trabajo. De igual manera con la resistencia. Teniéndolo en modo componente hacemos la conexión. Hacemos un clic en la patita del componente y lo conectamos con la resistencia. Nos vamos a modo terminales y seleccionamos tierra y fuente. Y hacemos la conexión de la fuente a LED y la tierra a la resistencia. Le damos dos clic a la resistencia y cambiamos su valor. Una vez cambiando el valor le damos a aceptar. Y le damos a play y vemos que LED prende. Ahora buscamos una terminal de dos pines donde vamos a conectar tierra y positivo. Porque cuando lo hacemos en PCB no nos saldría ese componente. Ya que no los detecta como componente a positivo y tierra. Por eso le estamos poniendo este componente adicional para que salga en el PCB. Una vez ya diseñado el circuito nos vamos a ir a esa pestaña que se llama diseño PCB. Una vez abriendo esta pestaña nos vamos a ir a modo componente. Y ahí nos saldrán todos los componentes que hemos elegido. Y ahora nos vamos a modo gráfica 2D caja. Y le damos a dar un clic y luego de ahí nos vamos a ir a top skill. Y buscamos board 8. Una vez seleccionado hacemos el tamaño de la baquelita. Una vez hecho eso nos vamos a ir a modo componente. Y vamos a empezar a arrastrar los componentes así como se está viendo en pantalla. Una vez que hemos colocado todos los componentes nos vamos a ir a modo pista. Y con un clic en la pata del componente empezamos a diseñar las pistas. Exactamente como nos los está indicando. Una vez que hemos terminado las conexiones hacemos que la baquelita quede al tamaño justo. Y una vez que hemos terminado le damos en visor 3D y ahí vemos como está la placa. Gracias por ver mi video y si tienes alguna duda déjala en la caja de comentarios. Yo voy a estar respondiendo esas preguntas. Y si tienes un amigo que no le entienda a esto de Proteus compárteselo y suscríbete y dale like. Muchas gracias.